Por aquí vamos para Verapaz rumbo al Festival de la Piña, miren nada más, que bonita carretera Santa María Oxtuma y parece que va a llover, está medio oscuro, pero bien romántico, así verdad Miren que bonitos árboles de fuego, muchas propiedades, miren ve, muy bonito Miren que bonita calle, hay transporte público siempre, muchas vaquitas por acá, miren que bonito paisaje La verdad que se disfruta mucho por acá en El Salvador, tenemos mucho que ver, muy bonito Miren nada más lo que les muestro por acá, San José, Verapaz, hermoso lugar, El Salvador Muy bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!